Vamos a darle inicio, como mencionaba, voy a apagar el chat y les voy a pedir a ustedes el favor de hacer lo mismo, es decir, que puedan desconectarse de todo el tema de celular, de Facebook, de teléfono, para que puedan lograr el mayor beneficio de esta charla. Pues es como una película, no uno entra al cine, bueno, sí puede entrar al cine con el Facebook prendido, el Twitter, una llamada, lo que sea, pero no uno no va a aprovechar ni va a disfrutar tanto las películas y efectivamente está pendiente de todo eso. La charla de hoy es cómo usar el coaching de transformación, cómo usarlo en el tema del estrés. ¿Qué vamos a cubrir hoy? Vamos a hablar sobre las verdades y los mitos acerca del estrés. Vamos a hablar sobre cómo el coaching de transformación a lo que hacemos en el ICG y nuevamente un gran agradecimiento a todas las personas vinculadas con el ICG que están en esta charla, como siempre para mí es un gusto encontrármelos todo el tiempo, me encanta. Vamos a hablar sobre cómo el coaching de transformación cambia el estrés en el que muchos vivimos. Vamos a hablar sobre cómo creamos realmente el estrés que sentimos y para aquellos que estén interesados en el tema de coaching, en profundizar la conversación de coaching, en empezar a dedicarse al coaching, vamos a hablar sobre cómo profundizar esta conversación. Esto lo haremos al final para las personas interesadas en este tema. Muy bien, ¿qué se requiere de cada uno de ustedes? ¿Qué se requiere de ti como participante de esta charla? Primero lo que les mencionaba, que ojalá puedan tomar esta charla como ese espacio, como si fuera una película sin estar mirando otras cosas, sino totalmente focalizados en esto. Y hay algo que es fundamental y es una verdadera disposición para escuchar algo nuevo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros muchas veces decimos, ah no, yo sí estoy, yo sí estoy escuchando, yo quiero aprender, yo realmente quiero aprender. Pero empezamos a filtrar lo que escuchamos y lo empezamos a filtrar usando como filtro lo que ya sabemos, nuestras ideas, nuestros conceptos. Entonces, yo digo algo y empezamos, ah sí, eso suena como esto, o ah, con eso no estoy de acuerdo, o sí, pero, o qué pasa en estos casos, qué. ¿Y qué es todo lo que estamos haciendo? Es, no estamos realmente escuchando, estamos haciendo una comparación mental, estamos reforzando o buscando cómo reforzar lo que ya sabemos, en lugar de realmente estar abiertos. Para que esta charla tenga un efecto en ustedes, que se los prometo lo va a tener, se requiere que estén como en página en blanco. Es lo mismo que yo digo cuando uno va a una película, si uno va a la película y dice, ah sí, esta se parece a no sé qué, es como si uno le estuviera charlando al vecino. Ah, esta se parece a tal, esta película se parece a no sé qué. Ah, no, pero mire, ya sobre todo ahí con esa caída no se mató. Ay, no, mire, es que esa imagen la construyen así. Ah, no, mire, eso. Pues uno realmente no está involucrado en la película. Y uno está usando es lo que ya tiene. Y eso es algo que ocurre permanentemente en nosotros sin darnos cuenta. Estamos permanentemente escuchando lo que ya sabemos, lo que ya hemos aprendido, las ideas que ya tenemos, y queremos algo diferente. Pero ¿cómo obtener algo diferente cuando estamos usando lo mismo de siempre para crear algo diferente? No se puede. El ejemplo que yo veo muchas veces es como usar una olla de aceite quemado y volverlo a usar y volverlo a usar queriendo que la comida nos sepa algo diferente. Nos va a saber siempre a quemado. Entonces, a eso me refería a la verdadera, y esto no es solamente ahora. Esto es en general en la vida. ¿Qué tanta disposición tenemos para escuchar algo nuevo? Y para eso se requiere muchas veces desconectarnos de nuestro intelecto, de eso que ya sabemos que estamos, por cierto. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a aferrarnos a nuestras ideas, porque nos han servido, porque así damos por hecho que es el mundo, pero eso nos impide el experimentar algo nuevo, algo diferente en nuestra vida. ¿Y por qué digo acá? Enfócate en tu sentir. Me refiero a que nuestra mente, nuestro intelecto muchas veces, como está analizando todo, se concentra en eso, en comparar y demás, pero nuestro, el otro tipo de inteligencia, llamémoslo así, la otra parte nuestra, que está conectada con ese sentir, muchas veces es más rápida que el intelecto. Empieza a sentirse diferente, empiezamos a experimentar bienestar o calma o como una liviandad, como que ya nos sentimos más ligeros. Entonces te voy a pedir que te enfoques en eso más que en las ideas, te enfoques más en tu sentir. Para mí eso, una persona que estaba tan acostumbrada al intelecto, cuando yo oía el tema de sentir, yo decía, no, pero el sentir no es nada profesional, todo lo valioso viene del intelecto. Y ha sido todo un proceso para mí de abrirme a que tenemos algo mucho más valioso, todos los seres humanos, que va mucho más del intelecto, que es esta parte esencial nuestra, que la forma de expresarse es en un sentido. Y eso es lo que realmente es más poderoso que la parte intelectual. Entonces esa es mi invitación, ¿qué se requiere de ti? Simplemente eso. Tienes una verdadera disposición para escuchar algo nuevo y que te enfoques en tu sentir. Muy bien. Ahora, ¿por qué esta charla sobre el estrés es tan importante? Primero, porque es una epidemia mundial. Yo no he conocido una parte del mundo como región, puede haber un pueblito o una tribu o algo así que no se relacione con el tema de estrés, pero podríamos llamar general, en términos generales, se siente el estrés como una epidemia. Y ya no solamente es una epidemia para los adultos, para las personas que trabajan, para las personas, no. ¿Cuántos de ustedes, primero cuántos de nosotros no hemos experimentado estrés? ¿Nos hemos experimentado esa sensación o ese sentimiento de como depresión, de sentirnos presionados, de sentirnos tensos o angustiados o afanados? Yo creo que la gran mayoría de nosotros, y no es que todos. ¿Y cuántos de nosotros no hemos visto a nuestro alrededor gente sufriendo de esto que llamamos estrés? Ahora, digo acá todas las edades porque antes uno decía, no, es para la gente que está laboralmente activa, pero ahora es los niños. ¿Cuántos niños ahora no empezamos a ver que sufren de altísimos niveles de estrés? Los niños, adolescentes que sufren, personas ya mayores, se nos ha vuelto como, para muchos, como una forma de vida. Y tanto así, que ya es un tema supremamente aceptado. Ya es como, ah pues obvio, es algo que hay que sufrir. Es decir, vivir en este planeta implica tener estrés. La pregunta es, ¿es eso realmente cierto? Tu intelecto puede decir, claro, pero que no ve que las circunstancias y la esto. Pero, pero démonos la oportunidad que algo más resuene internamente. ¿Es realmente necesario vivir con estrés? Y es que el estrés, y ese es el porqué de esta charla, el estrés nos afecta a todo nivel. Nos afecta a la salud. ¿Cuántos problemas de salud ahora no están ligados directamente como consecuencia del estrés? Alta tensión, problemas de azúcar, problemas de colesterol, problemas con el sistema inmunológico. Bueno, podemos citar un poco, ¿cuántas veces no hemos escuchado personas que dicen, no, esta persona le dio un infarto? No, pero es que antes, con esos niveles de estrés que ha manejado. No, es que esta persona tiene problemas de energía o tiene una enfermedad autoinmune, el médico le dijo que tenía que controlar el estrés. Entonces, sabemos las consecuencias a título de salud. Ahora, emocionales. ¿Cuántas veces no vemos personas con crisis emocionales, con ataques de pánico, ataques de ansiedad, con, bueno, un sinnúmero de temas emocionales ligados al estrés, temas económicos? No solamente porque o el estrés nos drena la energía y no tenemos la misma capacidad productiva como hay gente que no puede ir a trabajar, gente que tiene que tomarse ciertos días o entra en una situación donde la salud, a ese nivel de estrés del cuerpo no le responde. ¿Cuántos de nosotros, como mencionaba antes, se afecta al sistema inmunológico? Porque el sistema inmunológico con el estrés, ¿qué es lo que ocurre? Se siente atacado. No le damos la capacidad al cuerpo, o mejor, no le permitimos al cuerpo usar su capacidad de regenerarse, de reenergizarse. Entonces, hay un tema económico también ligado a esa falta de capacidad productiva sin contar que muchas personas tienen incapacidad de, por culpa del estrés. A título afectivo, ¿cuántas de nuestras relaciones no se ven vulneradas o afectadas por el estrés? O si no miremos casos extremos de personas que viven exageradamente estresadas, que sus relaciones se vuelven todo un problema porque no tienen paciencia, porque no tienen tiempo para la otra persona, porque viven irascibles, etcétera, etcétera. Y laboral también lo que mencionaba anteriormente en el aspecto económico. ¿Cuántas veces hemos visto que además la gente toma muy malas decisiones cuando se siente estresada? Entonces, esto tiene una serie de consecuencias también laborales. Entonces, miremos si esto es así. Si ahora el estrés que se ha convertido como en este flagelo, llamémoslo así, de la actualidad. Miremos cuáles son las verdades y los mitos alrededor del estrés. Lo primero que tenemos que empezar a darnos cuenta, mejor que los invito a que empecemos a darnos cuenta, es que el ser humano va a ver las cosas de acuerdo a lo que piensa de las cosas. Entonces, como hace unos años se consideraba, por ejemplo, era la voz popular de la tierra es plana, pues cuando uno asume que la tierra es plana, en Europa se consideraba que la tierra era plana, pues uno va a tender a vivir alrededor de eso que da como un hecho. La tierra es plana, entonces, si yo tengo un barco, necesito varias anclas porque cuando me acerque al borde, no quiero que mi barco se caiga. Y empezamos a tomar decisiones con base en eso, porque es lo máximo que sabemos en ese momento. Cuando empezamos a abrirnos a un entendimiento nuevo, eso es lo que realmente genera cambio. Y esa es una de las invitaciones de esta charla. El estar abiertos a un entendimiento que para algunos puede sonar muy nuevo. Y es que el paradigma actual habla del estrés como si fuera un virus, como si estuviéramos hablando de la radiación de algo que está concentrada en ciertas cosas, circunstancias o personas. Entonces, hablamos de esta circunstancia posee esta cantidad de estrés. Entonces, si nosotros estamos cerca, vinculados o tenemos esta circunstancia en nuestra vida, es como si nos pasara un virus, es como si nos pasara algo, nos transfiriera algo que es como si fueran las partículas del estrés. Cuando entramos en contacto con esas circunstancias, se nos pega algo. Pensémoslo por un momento. Nosotros, en el modelo actual de cómo se trabaja el estrés, de cómo se define el estrés en el mundo, hablamos como si efectivamente el estrés fuese algo que se nos pega. Entonces, tenemos una circunstancia X, nos despidieron del trabajo, tenemos esta enfermedad, un accidente, y entonces es como si esa circunstancia nos pegara algo, que es, ah, no, ya, se me pegó el estrés. Mi estrés viene de esa circunstancia. La circunstancia me pasa eso. Entonces, es como si fueran esas medidas de radiación que empiezan esos aparaticos a pitar, cuando la radiación está muy alta. Entonces, ya incluso, en ciertos estudios psicológicos, le dan ciertos puntos al estrés, donde clasifican las circunstancias, y dicen, esta circunstancia implica tantos puntos de estrés. Entonces, se asume que hay algo innato en la circunstancia que es como si nos pegara a eso. Ahora, si lo pensamos por un momento, ¿qué tan válido es eso? Yo sé que en algún nivel puede sonar lógico. ¿De acuerdo? Puede sonar lógico. Pero, ¿qué tan cierto es eso? ¿Cierto que una situación tiene algo que entonces nos bota a nosotros y, por ende, sentimos estrés? Y si eso fuese cierto, si eso fuese cierto, todos viviríamos esas circunstancias de la misma forma. Porque la circunstancia es la que tiene X puntos de estrés. Ahora, ¿qué tan cierto es eso? ¿Es cierto que todas las personas vivimos las situaciones de la misma forma? Miremos, por ejemplo, miremos, por ejemplo, una situación en una oficina, donde somos un equipo de trabajo y tenemos un jefe. Para algunos, el jefe va a representar X puntos de estrés. No, yo cada vez que entro a hablar con el jefe, me siento... Para otros lo van a ver como, no, me parece una persona común y corriente. Tienes un mal genio, ok. Pero para otros lo van a sentir como, no, mi jefe me produce este estrés. Si fuese cierto que el estrés está en esa persona, por ejemplo, todos tendríamos exactamente la misma experiencia acerca de esa persona. Lo mismo miremos en un accidente. Si el accidente como tal implicase, tuviese una cantidad X de estrés, todos reaccionaríamos de la misma forma ante un accidente. Y eso no es cierto. Miremos una situación, no sé si a ustedes, a algunos de ustedes les ha pasado personalmente o lo han visto. La gente reacciona de diferentes maneras al estrés. Entonces, ¿qué tan cierto es este modelo que ahora es tan aceptado acerca de, no, efectivamente, es la situación o son las personas las que me van a... las que me causan estrés? ¿Viene de las situaciones? ¿Viene de las personas, de los eventos? ¿Es una partícula como tal que tiene las situaciones que no la aprende cuando nos acercamos a ellas? Si eso fuese cierto, como lo validamos o se valida muy comúnmente, en este paradigma nos toca o evitar eso que produce estrés y hablemoslo por un segundo. Si eso fuera cierto, y acá es algo que les pido que chequeen qué resuena con ustedes. si eso es cierto, si eso es cierto, la razón o uno de los propósitos del ser humano se convertiría en evitar aquello que produce estrés. ¿Será que nosotros como seres humanos de eso se trata la vida? ¿De salir corriendo a todas esas circunstancias para que no se nos pegue, para que no se nos prenda ese estrés? Pero el problema de esto es que cuando creemos, como lo creemos en algún momento, que la tierra era plana porque era lo obvio, lo que se veía, esto se ve al frente lineal y plano, cuando damos esto por hecho empezamos a sentirle miedo a la vida porque empezamos a cruzar los dedos, por favor que no me toque a mí, por favor que esto no me pase a mí, ¿qué tengo que hacer para que esto no me pase a mí? Y eso se vuelve como un barril sin fondo. Bajo ese paradigma nunca va a haber fin a nuestra angustia. Entonces, es decir, por la razón que sea el ser humano vino a este planeta para vivir angustiado porque ¿cómo no? Si nos toca vivir cruzando los dedos para que la vida nos salga como necesitamos que nos salga porque de lo contrario entonces vamos a vivir dependiendo de las circunstancias que nos toque vivir. Pero yo sé que hay algo que empieza a resonar en nosotros. No, la vida tiene que ser más allá de eso. Hay algo que nos empieza a decir oiga, si a lo mejor yo no tengo que vivir cruzando los dedos para que las circunstancias que me toquen sean por favor de las buenas, no de las que vienen contaminadas con el estrés. Y aquí hay algo bien interesante por lo siguiente. Yo sé que esto puede generar controversia en algunos. Muchas de las cosas que se han desarrollado en el mundo de la autoayuda, del desarrollo personal, del coaching tradicional, de las terapias tradicionales, lo que buscan es dan por hecho que nosotros estamos a la merced de las circunstancias, que nosotros necesitamos cierto tipo de circunstancias para poder sentirnos bien y entonces lo que buscan es entrenarnos para crear solo las circunstancias buenas en la vida. Claro, porque si yo doy por hecho que las circunstancias tienen esa capacidad de prenderme algo, de prenderme algo, pues la forma de ayudar al ser humano ¿cuál va a ser? Que creemos únicamente, que creemos, que atraigamos, que manufacturemos solamente las circunstancias buenas de la vida. pero ¿es eso la solución? ¿es eso algo cierto? No lo es. No lo es. Yo no conozco la primera persona que me diga todo en mi vida me ha salido como siempre lo he querido. Eso no es cierto. La vida es un gran misterio. La vida nos va a traer situaciones que nos gustan y situaciones que no nos gustan. Todos estamos expuestos, llamémoslo así, a circunstancias, a todo tipo de circunstancias. A todo tipo de circunstancias a todo nivel. Entonces, para mí, el querer blindarnos ante la vida queriendo crear únicamente las circunstancias que nos gustan es casi que inútil. Es más, es ubicarnos a nosotros en una carrera de desgaste permanente. Porque la vida por naturaleza es un misterio. Pero la ventaja es que nosotros y nuestro bienestar no depende de las circunstancias. Para eso es que necesitamos este entendimiento. Entonces, un coaching de transformación, un coaching efectivo, un coaching de verdadero bienestar no va a estar basado en cómo tú vas a crear las circunstancias que supuestamente necesitas para blindarte ante la vida. Porque eso es, eso es, eso no es posible. a todos, a todos nos vamos a tener que enfrentar circunstancias que no nos gustan. No sabemos el por qué. Hay algunas cosas que son causa y efecto directo. Es decir, si, si, si yo me meto en un pozo de agua pues me voy a mojar. Hay cosas que yo puedo manejar desde, desde, desde mi discernimiento, hay unas cosas que yo puedo manejar desde mis decisiones, de acuerdo. pero hay muchas cosas que no vamos a poder manejar. Y no solamente tú y yo, sino la humanidad entera. Cuando hablamos con total honestidad con una persona que esté siendo totalmente honesta con nosotros, con nosotros nos va a decir que no toda la vida le ha salido como lo ha querido. Eso hace parte del misterio de la vida. A todos, como una de las cosas que yo decía alguna vez, que yo tendía a sufrir, bueno, todavía, cuando me daba gripa. Pero es que el ser humano nos va a dar, todo nos va a dar gripa en cualquier momento. Yo puedo enfocarme en mi sistema inmunológico y enfocarme en esto, pero, o gripa o lo que sea, todos estamos expuestos a eso. La vida es un deporte de contacto. La vida nos va, como dicen en el béisbol, la vida nos va a botar bolas curvas. Entonces, el tema no es obsesionarnos con cómo yo creo una vida de este o este tipo porque la conversación va mucho más allá que eso. La verdad, la conversación es más profunda que eso. Entonces, bajo el paradigma que son las cosas, las circunstancias las que generan el estrés, pues nos va a tocar vivir o creando las situaciones que nos gustan o vamos a vivir evitándolas. Y eso es lo que hace mucha gente. Muchas personas empiezan a aislarse y encerrarse para no vivir eso. No, yo no puedo hacer eso porque eso me genera estrés. No, yo no puedo hacer ese otro porque, no, yo no puedo tomar ese trabajo porque ese trabajo es muy estresante. No, yo no voy a salir a hablar pronto por eso me genera estrés. Y bajo ese paradigma lo que empezamos es como a arrinconarnos nosotros mismos de la vida misma. Y muchas veces entonces lo que decimos es, bueno, si las circunstancias me generan estrés, entonces yo tengo que convertirme en una persona más resistente, tengo que convertirme en una persona más capaz, más fuerte, más esto, más, y eso se vuelve, eso se vuelve un círculo vicioso. Porque, ¿cómo podemos convertirnos en personas más fuertes para que nunca nada nos afecte? Eso no es cierto. Eso no es posible. Pero es una carrera sin fin en la que muchas personas en el mundo del autoayudo, del coaching tradicional y demás se han envuelto. Es en decir, bueno, yo necesito ser más. Y esto lo hablo por experiencia porque fue algo que yo también intenté hacer hasta que llego a un punto de fatiga y de agotamiento crónico gracias a el intentar trabajar al máximo en mí mismo. No, yo tengo que corregir esto, yo tengo que cambiar esto, esto tengo este defecto, esto tengo, esta creencia, esta no sé qué, venga, qué más necesito hacer, qué más necesito hacer, qué más... Y alguien, me acuerdo que alguna vez alguien me decía, pero ¿será que la vida es así de dura? ¿Será que la vida necesita ese nivel de esfuerzo y de trabajo? Y eso es lo que muchas veces uno va a escuchar, sacrificate más, esfuérzate más, vamos que tú puedes, no aceptes ninguna debilidad, los ganadores son los que hacen esto, los ganadores son los que... Y uno dice, no, sí, 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 yo quiero, yo quiero y puedo hacer más. En mi caso, yo nunca me di el permiso de decir, oiga, ¿será que eso es cierto? ¿Será que estoy basándome en un paradigma equivocado? Yo no me di ese permiso, fue mi cuerpo el que dijo, no más, Karen, no más, o sea, usted no entiende por las buenas, pues vamos a mostrarle por las malas. Y fue cuando, en ese momento, cuando empezó todo a quebrantarse, así que yo dije, oiga, espera, ¿será que realmente la vida se trata en trabajar en uno mismo de esa forma? ¿Será que es que yo llegué tan defectuosa a este mundo, ¿será que el mundo me hace tan defectuosa? O sea, esa premisa de uno ser defectuoso y que necesite trabajar a uno mismo será cierto. Y hubo algo que dentro de mí me dijo, no, por ahí no es la cosa, por ahí no es la cosa. Y en eso me demoré, una estudiante bien lenta, en eso me demoré y fue hasta que, como les contaba, hasta que mi cuerpo me sacó la mano. Hay otras personas que dicen desde el principio, no, espérate. Pero yo veía a esas personas como perezosas, como mediocres. Y ahora digo, no. Y es que, hay una perspectiva más sabia, natural y más real en nosotros mismos, afortunadamente. entonces, esos son, esos, si damos por, damos por válido ese paradigma que son las cosas, las situaciones, las personas, los eventos, ta, 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 mi pasado, lo que me genera estrés, pues, o vamos a tender a evitarlo o vamos a querer trabajar en nosotros mismos. Y eso se vuelve, un círculo sin fin. O, hay algunas otras personas que dicen, listo, bueno, dado por hecho que nos va a tocar vivir estrés porque eso es lo que implica esta vida moderna, pues, entonces, yo tengo que encontrar la forma de soltarlo. Me contagio y me sano, me contagio y me curo, me contagio y lo suelto, me contagio. Y entonces, acá vienen muchos temas de, tenemos que tener rutina, la rutina de ejercicio para soltar el estrés, la rutina de la meditación para soltar el estrés, la rutina de ir de compras para soltar el estrés, la rutina de esta relación para soltar el estrés. Pero esto es como tener una barca, una lanchita con un hueco en la mitad y decir, no, a mí se me entra el agua, ya es un hecho que se me va a entrar el agua, pues, mi rutina es tomar un balde y sacarle. Y tengo que convertirme en una persona muy eficiente y tener un super balde y tener esto para sacar el agua. Y se vuelve un círculo sin fin. Ahora, no hay nada de malo con, claro, con hacer ejercicio, no hay nada de malo con meditar, no hay nada de malo, pero no es, esa no es la solución porque nuevamente está basada en un paradigma que dice, es necesario el estrés, las circunstancias, la vida me produce estrés, entonces, yo tengo que hacer algo con respecto a eso. Pero por ahí tampoco es, eso es otro mito. Como todo el anterior esto es otro mito. Porque entonces nosotros estamos diseñados en nuestra existencia a vivir a, a correr y a ver qué tan rápido me alcanza el estrés o si me alcanzo entonces a ver cómo lo suelto y entonces mañana vuelvo a empezar con lo mismo y entonces mañana vuelvo a empezar hasta que efectivamente algo, algo, y lo que yo le decía a alguien, a una persona que es bien reconocida en el mundo de la autoayuda y hablábamos de cuando uno se basa en este paradigma lo que le pasa a él está a una fractura de distancia a que todo empiece a derrumbarse porque en este paradigma todo depende de nuestra capacidad de disciplina, nuestra capacidad de ritual, nuestra capacidad de trabajar duro, nuestra, ahora, ¿es eso realmente cierto? ¿Es lo necesario en la vida? Lo que sucede es que nosotros comúnmente estamos mirando en la dirección equivocada. Algo por ejemplo que es bien interesante es que cuando damos por hecho todos estos paradigmas lo que nosotros pensamos como seres humanos es entre más avanzamos intelectualmente mejor calidad de vida vamos a tener. ahora, ¿a qué me refiero a que avanzamos intelectualmente? Decimos, bueno, en el mundo se necesita progreso, el ser humano necesita progreso, necesita evolución, el ser humano es lo que necesita en su calidad de vida y el paradigma es el ser humano necesita este tipo de situación, este tipo de cosa, este tipo de tema material para poder tener bienestar, para poder ser feliz, para poder, entonces empezamos a desarrollar cosas únicamente desde la parte intelectual, que no hay nada malo pero la parte intelectual es buenísima, pero empezamos a sobreutilizarla y entonces decimos no, el ser humano necesita más, necesita más velocidad, necesita más comunicación, necesita más para poder ser feliz, ahora, ¿es eso cierto? Tenemos comunicaciones muchísimo más rápidas que nunca se nos hubieran podido imaginar, tenemos medios de transporte más ágiles como nunca se nos hubiera podido imaginar, tenemos una serie de cosas mucho más complejas y supuestamente más beneficiosas de las que nos pudiera imaginar pero ahora entonces es no, ¿qué estrés? Mira, tengo todos tus mensajes a contestar aquí en el Facebook, tengo esta comunicación en el Twitter, no, el email resulta con esto, ahora resulta con esto, y se supone que lo que nos iba a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, ahora se ha vuelto otra fuente de estrés, no, entonces todo esto me estresa, necesito irme al campo y estoy en el campo, no, no, pero me hace falta estarme conectada, entonces espérate, me vuelvo, no, y estamos aquí, pero entonces, y es un tema, un afán y demás, nuevamente, viene de las cosas, viene de esto, o es algo que está sucediendo internamente, entonces decimos, bueno, otro paradigma, y es, no, es que ahora el ser humano es tan complejo y cada vez el ser humano es mucho más complejo que necesitamos especializarnos muchísimo, entonces no, esta persona tiene este síndrome, síndrome obsesivo compulsivo, ah, no, esta persona tiene síndrome de déficit de ascensión, ah, no, esta persona tiene este síndrome de no sé qué, ah, no, esta persona tiene este problema bipolar, no, esta persona tiene nada, y empezamos a decir, claro, el ser humano es muy complejo, entonces, ¿cómo vamos a ayudar a la persona a que maneje su vida mejor, especializándonos en todos esos problemas que tiene? Y ahora tenemos un nivel de especialización altísimo en todo este tema de salud mental, que se supone que ese nivel de especialización nos iba a ayudar a vivir con mayor bienestar y no hay tal, ahora, cada persona ahora anda con un diagnóstico o la sospecha de un diagnóstico o se identifica con cierto tipo de diagnóstico y así andamos todos por la vida, pues no así andamos todos, así andamos muchos por la vida, como si tuviéramos una camiseta, ah, no, a mí me toca sufrir porque es que, mira, yo soy obsesivo compulsivo, no, no, a mí me toca sufrir porque yo soy depresiva, no, 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 es que, mira, a mí me toca, y es que, claro, ¿cómo no voy a sentir estrés en la vida si, mira, es que yo tengo esto? Nuevamente, ¿es eso cierto? ¿es eso cierto? ¿o es que estamos mirando en la dirección que no es? se supone que muchos de los avances nos iban a traer una mejor calidad de vida, nuevamente, ¿es eso cierto? se supone que nuestra capacidad intelectual era lo que nos diferenciaba para mejor de las otras especies, y miremos por un momento la naturaleza, el balance mismo de la naturaleza, de las otras criaturas del planeta, ¿tenemos nosotros una mejor calidad de vida que las otras especies? Ahora, aclaro, de las especies que no han sido domesticadas o influenciadas por nosotros mismos, nosotros vivimos una calidad de vida, no estoy hablando de más posesiones, de más, no, de calidad de vida que las otras especies, o será que es que estamos sobreutilizando utilizando en aquello que no lo requiere esa capacidad que supuestamente nos hacía mejores. Ahora, acá hay algo bien importante, y es que tanto tú como yo como el resto de los seres humanos hacemos lo que podemos con lo que sabemos, y por eso el entendimiento es tan importante, por eso es que acá hay una gran diferenciación, es lo que yo doy por hecho en la vida, y por eso muchas veces la gente habla de no, es que yo estoy haciendo esta técnica, estoy haciendo esta disciplina, estoy siguiendo este ritual, pero no me ha funcionado, pero me funcionó por un tiempo y ya no, pero me exige mucho, porque cuando todo ese tipo de cosas se basan en un entendimiento, en una dirección que no es, ¿cómo nos va a producir resultados? ¿Cómo nos va realmente a ayudar? Entonces, miremos por un segundo, si miramos ese estrés, entonces no busquemos la definición científica, miremos lo que realmente para nosotros significa el estrés, entonces es un sentir, ¿qué es el estrés más allá que un sentir? Es una sensación, una experiencia que sentimos, es un sentimiento, es un sentir, ¿cómo más fuese el estrés? ¿Dónde está algo tangible? ¿No es algo que le aparezca a uno en un examen de sangre, nivel de estrés? ¿Tanto? No, es una sensación. Ahora, recordemos siempre que nuestro cuerpo reacciona ante nuestro sentir, yo me siento angustiada con susto y mi cuerpo dice, ah, acá hay susto, hay que producir algo y produce adrenalina, ah, no, acá hay felicidad, entonces voy a producir esto, la ecuación no es lo que mi cuerpo produce y gracias a eso me siento, no, nuestro cuerpo reacciona, nuestro cerebro manda todas las órdenes y esto puede ser cuestión de milisegundos, manda las órdenes al cuerpo de qué hacer con base en lo que da por cierto, entonces, si nosotros miramos qué es el estrés, entonces es algo que yo siento, es una experiencia que tengo y dónde está localizada, no es algo como tan tangible que yo diga, no, mira esta inflamación de mi brazo, entonces esta inflamación se llama estrés, no, es algo que yo siento internamente, es algo de lo que yo me doy cuenta a través de qué, de nuestra mente y entonces, qué es lo que genera ese sentir de estrés, lo que ocurre en nuestra mente, es algo que sentimos, que experimentamos internamente, por eso es que podemos tomar una misma circunstancia y vamos a tener en cada ser humano una experiencia diferente, sí, en algunos similares, pero diferente en su sentir, ¿por qué? porque es algo que se da internamente, de lo contrario es lo que les contaba al principio, todos reaccionaríamos y tendríamos la misma experiencia en cierta, en cada situación, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, el estrés es algo que sentimos, que experimentamos internamente, nuevamente, es creado por las circunstancias, es creado por las personas, es creado por nuestros eventos pasados o presentes, ¿y por qué uso esta foto acá de este deportista o esta persona de tiro al blanco? Si tomamos por ejemplo eso, una persona que es un experto en el arco, y esto lo podemos hablar de cualquier otro deporte, una persona que es un experto en esto, y entonces cuando está practicando, todo le fluye perfecto, todo le fluye perfecto de una capacidad de un talento espectacular, pero cuando entonces decimos no, está en la final de esto, o ahora con el fútbol, ¿cuántas veces no cobran el penalti y es capaz de cobrarlo perfectamente? Pero entonces se da algo diferente, entonces ya estamos en la final de o en el juego clasificatorio para, y entonces va a ser lo mismo que hacía antes, siendo el mismo arco, siendo el mismo tamaño del balón, siendo el mismo o la misma distancia al tiro al blanco, siendo el mismo arco, la misma raqueta, la misma y dispara diferente y le sale mal, erra el tiro. ¿Por qué? si lo que está haciendo es lo mismo porque hay algo interno en la persona. No es porque la situación entonces uno dice no, claro, es que es la final, pero ¿dónde se genera el efecto de esa final o de esa clasificación o de la medalla o de lo que sea? ¿Dónde se genera ese efecto? No está en la medalla, está en lo que está sucediendo en la mente de esa persona porque el resto es lo mismo. Es lo que genera en la mente, lo que está sucediendo en la mente y ahí lo vemos en muchos jugadores, jugadores que están supremamente calmados, compuestos, relajados y les va súper bien y otros que pueden tener el mismo o más talento que el de al lado y le va supremamente mal siendo el mismo juego, teniendo la misma capacidad, ¿por qué? Por algo que ocurre internamente. Entonces, ¿es creado el estrés por las circunstancias de las personas? No, el estrés es un tema interno. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y esto, me encanta profundizar en estos temas del ser humano porque somos fascinantes. El ser humano es absolutamente lógico incluso cuando hace cosas que sean muy lógicas en otro parecer, pero cuando no hace ciertas cosas es porque es lo más lógico y es la única opción que hubiera en ese momento. Entonces, ¿cuáles son las justificaciones? Si el estrés es así de complejo, ¿cuáles son las justificaciones? ¿Cuáles son los beneficios para crear estrés? Hay un gran mito que muchos de nosotros tenemos es yo necesito el estrés. Es necesario. ¿Es necesario para qué? Para que yo le dé importancia a la situación, para que yo sienta que me vea obligado o obligada a hacer algo al respecto, para que yo esté más alerta, para que yo tenga una motivación más grande. Si lo vemos un paso atrás y decimos, bueno, si yo estoy generando mi estrés internamente, ¿cuál será la razón que hay detrás del hecho de que yo genere este estrés? Si efectivamente doy por cierto que es algo interno, es algo que yo estoy creando y yo no lo estoy creando por deporte, yo no lo estoy creando porque, entonces, ahora vamos a salir a latigarnos, ¿sabes por qué es que sigo creando estrés, es que yo soy un desastre, es que yo sí soy una perdedora, un perdedor, ¿por qué? No, no, esperemos un segundo, el ser humano es lógico, todos actuamos con la base de que es lo único que podemos hacer en ese momento, que lo único que sabemos es eso y por eso nos lleva a hacer esto. Entonces, ¿cuáles son esas justificaciones? Para muchos, como lo mencionaba, es que sentimos que nos toca, es que para algunos entonces lo que yo decía es la motivación, asumimos que nos da, que nos permite estar alerta, asumimos que nos va, no nos ir responsables, nos va al contrario, a darnos más, a sentirnos más comprometidos con la situación y porque estamos basados en un paradigma que dice, ¿cómo no te vas a estresar? ¿Cómo no te vas a preocupar? ¿Qué irresponsabilidad no preocuparse? ¿Qué irresponsabilidad no preocuparse? No angustiarse. Ahora, ¿es eso? ¿es eso realmente cierto? Porque, ¿qué es lo que realmente ocurre? Eso lo muestro acá en la foto, ¿qué es lo que realmente ocurre con el estrés? Cuando alguien está estresado. Su energía, uno se le drena, uno la angustia y demás, lo agota. Entonces, ¿yo agotada tengo mayor capacidad para reaccionar, para actuar? ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno se siente agotado, la preocupación le bloquea a uno la perspectiva. Ya uno no ve, ya uno no ve diferentes opciones, ya uno ve el problema así, todo lo que uno ve es así, es el problema, así es la situación. Uno ya no ve todo lo que está alrededor, uno ya solo ve esto. Entonces, la preocupación, ese estrés, lo que hace es, le nubla la perspectiva, le hace ver todo mal. Entonces, se le baja a uno el estado de ánimo, se drena la energía, uno solamente, ya no se le ocurre absolutamente nada, uno empieza, el estado de ánimo se le afecta, entonces uno ya o vive de mal genio, vive irascible, entonces cualquier cosa que le dicen, entonces ya uno arranca a pelear, y entonces en lugar de solucionar el problema genera más problemas alrededor, porque entonces se agarró a pelear con esta persona, insultó a esta, hizo esto, uno empieza en un tema de afán, en un tema de, como si uno estuviera frenético, entonces empieza a tomar malas decisiones, empieza a generar más problemas, entonces eso es como si uno se desconectara del mundo y se queda en una burbuja llamada problema, y al desconectarse del mundo, ¿qué pasa? Entonces uno se le olvidó que tenía que pagar este recibo, uno se le olvidó que tenía que recoger al niño del colegio, uno se le olvidó que esto, uno se le olvidó el planeta, y eso que genera, más y más problemas, entonces uno dice, no, pero es que estaba estresado, y es ahí donde vuelve el tema, el estrés es opcional, pero si empezamos a desconectar ese valor que le dábamos al tema de estrés, ¿qué es lo que empieza a surgir dentro de nosotros? Y esa es una de las invitaciones de esta charla, ¿qué es lo que empieza a surgir? ¿a qué le damos espacio en nuestra vida cuando nos desconectamos de esa necesidad de estrés? Y entre otras cuando vemos el real efecto que nos está trayendo el tema del estrés, entonces, ¿a qué le abrimos opciones? Cuando lo vemos que viene de afuera hacia adentro, pues nos genera todo eso, no podemos hacer nada, estamos a la merced de lo que ocurre afuera de nosotros, pero cuando nos damos cuenta que es un efecto interno, que es una creación interna, que es algo que está ocurriendo en nuestra mente, cuando empezamos a notar simplemente eso, momento, el estrés es opcional, momento, el estrés es algo que se genera internamente, es algo que yo estoy generando internamente, cuando empezamos a retar la necesidad de sentirnos así, la obligatoriedad de sentirnos así, empezamos a realmente despertar ante la realidad de nuestra vida, no antes eso es lo que siempre asumimos, o sea, despertamos de ese sueño que siempre asumimos que así tocaba, y que es lo que empezamos a ganar con ello, claridad, que es lo que necesitamos incluso en esos momentos en los que tenemos que manejar situaciones adversas, claridad, perspectiva, que es lo que sucede cuando yo ya no estoy a la merced de las situaciones, yo voy a tener mucha más energía, se me van a ocurrir más cosas, voy a tener esa creatividad de, esa creatividad de recursividad, cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en situaciones en las que incluso nos sorprendemos de lo que se nos ocurre, de lo que se nos sale a relucir, muchas veces nosotros le tenemos miedo a la vida y vivimos encerrados en ese miedo cuando, y se nos olvida que muchas veces hemos afrontado situaciones que ahora decimos wow, hay algo en mí que no sé ni qué es pero siempre sale a relucir, es volver a ese entendimiento de lo que somos verdaderamente, que somos mucho más que las circunstancias, cuando empezamos a ver la fuente de nuestro sentir y que la fuente de nuestro sentir es interna y no externa, empezamos a tener paciencia, entendimiento, empezamos a abrirle espacio a esa recursividad innata del ser humano, ya lo que es bien importante y es, volvemos a sentir esa esperanza, no esperanza en el sentido de que las circunstancias ojalá no salgan como creemos, no, esperanza en la vida misma, en ese sentir de vida en cada uno de nosotros que es mucho más grande que nuestras circunstancias temporales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nosotros podemos, llamémoslo así, dejar un paradigma de estrés y reconectar con nuestro bienestar? Lo primero es saber de dónde viene nuestro sentir y aquí hay algo que te voy a invitar, los voy a invitar a cada uno de ustedes a que dejen que los toquen, no intelectualmente como decía antes de encontrarle, venga, pero ¿por qué esto no aplica? Pero, un momento, saber de dónde viene nuestro sentir porque cuando yo empiezo a reconectar de dónde viene nuestro sentir, lo que empezamos a darnos cuenta es como si yo, y este ejemplo me encanta, es como si yo estuviera así todo el tiempo y andara por la vida así, y le dijera a mis amigos, ¿cómo vas? No, con unos dolores de cabeza, es que no me aguanto esos dolores de cabeza, no, ya no sé qué hacer, yo creo que es, no, deben ser las gafas, no, debe ser, es que no, anoche me peleé con mi pareja, con mi marido, con mi esposa, no, es que vieras ese dolor de cabeza, es que vieran, pero cuando yo empiezo a ver y decir, oye, a lo mejor ese dolor de cabeza viene de esto, cuando yo empiezo a darme cuenta que es esto lo que está generando el dolor de cabeza, ya voy a dejar ese círculo vicioso de estar persiguiendo qué otra cosa puede hacer, entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de dónde viene nuestro sentir, que es un tema interno, eventualmente vamos a dejar de golpearnos, con el ejemplo que acabo de darles, porque sin verdadero entendimiento no hay solución efectiva y desafortunadamente esta es una de las partes por las cuales mucha gente dice no, yo ya no creo en nada de su autoayuda, ay no, yo eso de coaching yo no sé, no, eso de terapia, porque cuando no hay verdadero entendimiento lo que hacemos es desgastarnos en cosas que en cosas que no nos van a solucionar el tema para el largo plazo y al contrario, decimos no, pero si yo estoy súper comprometida con esto, no, pero si yo hice todo esto, no, pero si, y entonces la conversación empieza a ser cada vez peor, porque entonces si yo hice todo esto que se supone funcionaba y todavía me siento así entonces el problema soy yo y no es cierto, cuando no hay verdad de entendimiento no hay solución efectiva, ¿qué significa perderle el miedo a la vida? cuando nos volvemos a dar cuenta, ¿por qué digo volvemos a dar cuenta? porque nosotros nacimos con este entendimiento, fue luego que nos empezamos a creer un pocotón de cosas, pero cuando volvemos a lo que significa perderle miedo la vida es que ya nos acordamos que nuestro estado de bienestar no depende de si nos se nos fue bien en la empresa o no, en si tenemos este saldo en el banco o no, de si nuestra pareja hizo o no hizo, empezamos a notar que es algo interno, independientemente de las circunstancias, entonces temas que son fundamentales, cada sentimiento que nosotros tenemos como seres humanos, este es el sistema operativo del ser humano, así funcionamos todos sin excepción, cada sentimiento viene de un pensamiento, cada sentimiento que nosotros tenemos viene de un pensamiento, cada experiencia de vida, si lo que nosotros vivimos como realidad, si lo que nosotros consideramos como nuestra vida, es ese sentir que tenemos, porque que más nosotros consideramos como una experiencia, como nuestra experiencia de vida, ese mundo interno, porque no hay nada afuera que nosotros podamos experimentar directamente, no hay forma de experimentar directamente, yo experimento algo a través de qué, de lo que estoy pensando de ese algo, yo no experimento a una persona, yo experimento lo que estoy pensando en ese momento, así sea en cuestión de milisegundos acerca de esa persona, nosotros procesamos el mundo, el procesamiento que hacemos del mundo es algo interno, por eso las realidades que vivimos son tan personales, por eso para alguien esta situación significa esto, esta persona significa esto, para la otra persona significa lo otro, entonces cada experiencia de vida que nosotros tenemos viene de qué, de nuestro sentir, y nuestro sentir viene de nuestro pensamiento, ahora desafortunadamente por tiempo no vamos a poder tener la conversación de yo no necesito controlar mi pensamiento tampoco, lo único que necesito es ver, notar, darme la oportunidad y puede ser que para algunos no lo vean en este momento está perfecto, pero que se den la oportunidad de notar que nuestro sentimiento, que nuestra experiencia de vida viene de esos pensamientos con los que nos enganchamos, esos pensamientos que validamos, esos pensamientos a los que les damos importancia, esos pensamientos que nos tomamos en serio, eso es todo lo que necesitan notar por ahora, yo no tengo que obsesionarme con crear pensamientos positivos, no, solo necesito notar eso, por eso les decía que es importante ese sentir, porque ya cada uno de nosotros tiene una sabiduría construida, viene como característica de fábrica de cada uno de nosotros, lo que necesitamos es acordarnos de eso, es decir, si yo me doy cuenta que esto es lo que me está generando mi dolor de cabeza, yo no necesito empezar a controlar, voy a controlar el tipo de golpe que me doy, voy a hacer, necesito comprarme el libro de los siete pasos para dejar de golpearme, necesito, yo necesito, primero, notar, esto es lo que está sucediendo, y mi propia sabiduría eventualmente va a hacer esto, ahora, nuestro sentir ¿qué es? Nuestro sentir es un termómetro de lo que ocurre en nuestra mente, como nosotros nos estamos sintiendo, lo único que nos dice es qué pensamiento, con qué pensamiento estamos enganchados, con qué tipo de pensamiento, con qué tipo de pensamiento estamos enganchados, qué tanta importancia le estoy dando a mi pensamiento, nuestro sentir nos indica eso, estoy sintiendo horrible, ok, eso simplemente me indica que estoy supremamente enganchada con un tipo de pensamiento horrible, eso es lo que yo tengo que notar, estoy sintiendo horrible, ok, estoy sintiendo intensamente acerca de esto, estoy intensamente enganchada con este tipo de pensamiento, es un indicador, entonces podemos despertar al paradigma de no, es que si yo me siento así, necesito hacer esto, necesito solucionar aquello, necesito tomar acción, un momento, entendamos primero qué es lo que está pasando, nuestro sentir es un termómetro de lo que ocurre en nuestra mente, de tal forma que sabemos que si no fuera por nuestro pensamiento, si no fuera porque estamos enganchados con cierto pensamiento, estaríamos bien, uno puede vivir vivir una situación retante desde la calma, no es obligación, no es obligación tener esa experiencia de estrés, yo puedo internamente, es más, lo más responsable, que es paradójico porque el tema común es uy, no, esta situación te debería preocupar, al contrario, lo más responsable es poder tener más calma porque gracias a la calma tenemos claridad, entendimiento, perspectiva, etcétera, etcétera, y empezamos a darnos cuenta, si no fuera por este pensamiento con el que estoy enganchada, yo estaría en calma, yo estaría en bienestar, yo estaría bien, y nuevamente, esto es, esto es, no es importante el cómo lograr esto, la pregunta no es el cómo lo hago esto, no, es primero que lo veas, y cómo se resuelve solo, el cómo no es lo relevante acá, es que lo veas, si no fuera por mi pensamiento de este momento, yo estaría bien, yo estaría experimentando esto de una manera diferente, si no fuera por este pensamiento, yo estaría experimentando esto diferente, eso es lo único que necesitas ver ahora, y cómo no es relevante, nuevamente, mi sentir viene de adentro mío, de algo que estoy haciendo yo internamente, de esa acción de pensar, de esa acción de engancharme con un pensamiento, eso es todo lo que necesitamos saber ahora, mi sentir viene de esta acción de engancharme, ¿de acuerdo? Ahora, para todos aquellos que quieran profundizar en esta conversación, lo primero que les voy a pedir es que noten, no noten todo el intelecto, en pleno y esto y esto y esto, no, sientan, ¿qué están sintiendo en este momento con esta conversación? Así no lo pueden poner en palabras, no importa, hay un sentir, para algunos será un sentir un sentir de alivio, de esperanza, de certeza, así sea muy leve, pero hay algo ahí, cuando no le prestamos tanta atención al intelecto, el sentir sale a reducir, ¿no? Entonces, para aquellas personas que quieran profundizar en esta conversación, mantenerse en esta conversación, entrar en un tema más formal acerca de esta conversación, como lo pongo yo acá, un momento de una vida extraordinaria. Esa es la conversación que tenemos todo el tiempo en el mundo del coaching, en el coaching de verdadera transformación, en el coaching basado en el entendimiento de la experiencia humana, no basado en premisas de cómo ser más, mejores, y no, 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 no un coaching de estrés, no un coaching de, ya que tienes todas estas ocupaciones, ahora sumémosle un pocotón de disciplinas y un pocotón de, no, tema de verdadero entendimiento. Estos son el tipo de conversaciones que tenemos en este tipo de coaching. Y para las personas que nos involucramos en este mundo del coaching, hay oportunidades ilimitadas, porque podemos hacer lo que yo estoy haciendo, editar charlas, podemos trabajar con personas uno a uno facilitando este tema, podemos crear productos, podemos escribir libros, crear audios, tenemos todo el mundo a nuestra disposición gracias al internet. Y para muchas personas también es simplemente profundizar en estos temas y nosotros tenemos muchos estudiantes de los programas de coaching, muchos estudiantes están acá, no porque les interese dedicarse como tal al coaching, sino porque les interesa profundizar cada vez más en esto, vivir más en bienestar y utilizarlo en su ocupación actual, utilizarlo en sus relaciones, utilizarlo en su hogar. Entonces, lo que nosotros tenemos a disposición de ustedes y lo que todos los estudiantes del ICG están viviendo en este momento, es que hacer la diferencia en nuestra vida y así poder multiplicar eso, ese bienestar a la vida de otros, se requiere tener el entendimiento adecuado. Para eso nosotros tenemos el programa avanzado de entrenamiento como coach especialista en transformación, coach de vida o ser un life coach. y lo primero es que para que un coaching sea efectivo necesitamos saber dónde enfocarnos. Muchas veces lo que hacemos con los paradigmas de los que estábamos hablando es que trabajamos como si estuviéramos trabajando en el espejo. Uy, no, yo me veo así o veo el mundo así entonces venga y lo coloreo, venga y le hago esto y por eso mucha transformación que no dura. Nosotros trabajamos con este entendimiento de la experiencia humana con el verdadero funcionamiento psicológico del ser humano y esto es una filosofía pionera en el mundo de habla hispana con la que trabajamos en el ICG que somos los pioneros en traerlos al mundo de habla de habla hispana y como les mencionaba este es un tema que se puede aplicar ya sea en tu ocupación actual ya sea en título personal ya sea en tu profesión. El programa que tenemos en este momento incluye tres aspectos primero los principios de transformación segundo el cómo facilitar esa transformación en la vida de otros ya sea nuevamente con los tuyos con tu familia o ya sea en un escenario formal de coaching y para aquellos que están interesados entonces hablamos sobre cómo crear tu negocio de coaching basado en este entendimiento y luego pasamos al nivel avanzado al nivel de profundización al nivel de especialización en transformación y bienestar entonces esto es todo lo que incluimos en el programa en la parte de principios vamos a aprender el funcionamiento psicológico del ser humano vamos a descubrir esos paradigmas que nos mantienen en estados de estrés que era el tema de hoy angustia frustración desilusión preocupación vamos a aprender qué hay detrás de esos paradigmas como la conversación que tuvimos hoy qué hay detrás de esos paradigmas y cómo romperlos paradigmas se rompe con entendimiento no se rompe con disciplina vamos a entender la verdad de quiénes somos y cómo creamos nuestra experiencia de vida que es parte de lo que hemos hablado hoy vamos a aprender la esencia de la verdadera transformación que es lo que hablo de entendimiento versus técnica descubrir cómo romper el concepto de la rutina y esa rutina que nos lleva a decir no, es que me toca y las cuentas y es que los hijos y eso no, no, no cómo vamos a romper el condicionamiento que es lo que nos lleva a vivir esa rutina de esa forma y vamos a aprender cómo superar esas conversaciones negativas internas que muchos tenemos vamos a descubrir cómo blindarnos ante la influencia de los demás aprender el por qué no hay que tenerle miedo a la vida que es parte de lo que hablábamos hoy descubrir la mejor forma para accesar nuestro potencial a nuestros recursos como seres humanos entender lo que está detrás de nuestras metas y sueños y el cómo lograrlas y vamos a entrar a la parte de facilitación con otras personas entender cómo usar los principios de la experiencia humana que hablamos hace un momento y de los principios de la experiencia humana y los principios de bienestar para facilitar transformación en otros vamos a entender el funcionamiento psicológico aplicado a otros después de haberlos vivido con nosotros mismos vamos a aprender cómo facilitar el crear cambios significativos y permanentes para las personas que están interesadas en el coaching ya sea para su ocupación actual o para dedicarse parcialmente o tiempo completo al coaching vamos a aprender las habilidades esenciales de coaching el cómo realizar un coaching de transformación y para esto van a tener además disposición casos de estudio de coaching donde ven ejemplos de sesiones de la vida real como llamo yo todas las demostraciones de procesos de coaching con todo tipo de clientes vamos además a aprender cómo generar tu negocio de coaching para aquellos que les interesa pero basados desde principios de abundancia y oportunidad no sobre no sobre el tema de pero cómo hago entonces necesito dedicarme 100% necesito hacer esto necesito hacer lo otro no vamos a hablarlo desde los principios de abundancia y oportunidad cómo atraer los mejores clientes a tu coaching cómo lograr impacto en tus conversaciones de transformación que atraigan clientes y luego pasamos al nivel más profundo de especialización en coaching de transformación bienestar experiencia humana funcionamiento psicológico del ser humano también vamos a aprender la creación de bienestar en nuestro interno es decir temas de autoestima seguridad personal autoimagen temas de relaciones íntimas familiares profesionales nuestro propósito el cómo sentirnos contribución el cómo ser contribución cómo ser parte del cambio a la transformación de bienestar y también para aquellos interesados vamos a hablar sobre facilitación en grupos talleres conferencias coaching grupal todo el tema de estrategias de creatividad todo el tema de creación de productos material de impacto etcétera etcétera todo esto es el el programa avanzado de entrenamiento en coaching como especialista en transformación y coach de vida y life coaching y el cómo realizamos el programa usamos lo más avanzado y efectivo en la educación virtual ustedes tienen tan pronto inician el programa tienen el acceso a toda la plataforma virtual de tal forma que tú haces el programa a tu ritmo y de acuerdo a tu disponibilidad te lleva paso a paso es un programa estructurado que lleva de la teoría a la práctica tienes material en videos audios descargables material escrito acceso permanente a la plataforma hay nuevo material semanal de complemento y apoyo para esto generalmente el programa tiene una duración promedio de 4 a 6 meses pero eso va a depender mucho de tu disponibilidad en términos de horario y demás pero nosotros te damos un plazo de un año para completar el programa para que lo vivas a tu ritmo hablamos de un promedio de 4 a 6 semanas con una dedicación de alrededor de 6 a 8 horas a la semana entonces para aquellas personas que no tienen tanto tiempo les damos un plazo de un año pero para aquellas personas que tienen más disponibilidad pues van a hacer el programa mucho más rápido tienes clases en vivo como estas donde puedes hacer preguntas y demás tienes además espacios de práctica vas a recibir coaching como parte del programa y para aquellos que están interesados en ser coaches van a empezar las prácticas dentro del ICG porque es esencial que lleves esto de la teoría a la práctica eso es el tema que muchas veces uno sale con mucha teoría pero no sabe cómo sale en la vida real es un tema total absolutamente práctico sales con la certificación en coaching y el paso a paso de cómo ganar dinero con él tienes acceso a una comunidad que manejamos en Facebook es un grupo privado con cerca de 800 estudiantes de coaching y coaches graduados alrededor del mundo que es uno de los temas que más me encanta y más orgullosa me siento es la comunidad de coaches bueno acá te podría mostrar un sinnúmero de casos de éxito casos de casos de éxito sobre sobre una serie de personas alrededor del mundo que han decidido convertirse en coaches lo que han visto en sus vidas lo que han podido crear en sus vidas hay un tema bien importante y es yo me acuerdo que cuando yo quería estudiar algo decía pero cómo saber si esto es lo mío qué tal que yo me ponga a pagar esto y resulte que no es para mí nosotros te damos dos garantías la primera es la garantía de satisfacción y es decir tú tienes 30 días para probar testear el programa ver si te gusta ver si es lo tuyo y si en 30 días dices mira esto no es lo mío o sea 30 días o después de presentar la evaluación del módulo 1 entonces mira no esto no es lo mío te devolvemos el dinero sin ningún problema para mí lo más importante es que aquellos que se quieran dar la oportunidad se den la oportunidad perdón y tenemos otra garantía y es que tú si terminas el programa en el tiempo establecido has has vivido el programa has aplicado el programa y dices mira yo no he podido hacer dinero con el programa nosotros te volvemos aquello que no hayas recuperado porque yo sé que viviendo este entendimiento es un tema orgánico si tú decides si tú eres de aquellos que quiere ganar dinero en el coche nosotros te mostramos el cómo ¿de acuerdo? acá tenemos bueno alguien como Ana Zabaleta que es muy conocida en España lo que piensa de nosotros lo que piensa en nuestro programa el ICG es el programa más completo que hay y según Ana bueno yo también diría lo mismo la verdad después de estar en la industria del coaching por tantos años entonces este programa avanzado entrenamiento como coach especialista con todos estos módulos generalmente si tú vas a diferentes escuelas adquirir diferentes tipos de programa para conseguir lo mismo de este y generalmente viéndonos por lo bajo vas a 397 dólares en un programa virtual similar a este nosotros en este momento y esto lo hemos tenido ya por varios tiempos lo tenemos el programa en 797 dólares la razón por la cual todavía está este precio y la misma razón por la cual no podemos mantener este precio es porque la variación del dólar en diferentes países porque sabemos que en algunos países el dólar se ha encarecido de tal forma que no nos ha permitido subir el precio pero este precio lo llevamos por años y es un precio que no podemos mantener por mucho más tiempo entonces para las personas que están en la charla actualmente que quieren vincularse con el tema ese es el precio que tenemos a disposición de ustedes ahora adicional de varios extras que vas a recibir generalmente los extras los puedes comprar aparte cada uno por 47 dólares pero los incluimos en tu programa de entrenamiento uno de ellos es cómo vivir en riqueza bondad y prosperidad el otro es nuestro mundo nuestras creencias nuestra sabiduría es decir cómo manejar todo este tema de todas las creencias de todo ese condicionamiento toda la versión del mundo que hemos creado a través de nuestro condicionamiento qué hacer con eso cómo romper todo eso adicional el tema de cómo volver a esa definición de siendo el amor pero no el amor este romántico no el amor este de cliché sino cuál es esa fuerza incondicional que tenemos todos a nuestra disposición es otro programa todos estos son programas adicionales a tu entrenamiento en coaching tenemos otro programa que es autoestima y seguridad personal como es un tema que sale a relucir permanentemente entonces este es otro programa que también tenemos como extra para entregarte a las pues para entregarles a las personas que se unen al programa y este tema de autoconfianza permanente para coaches todos los programas adicionales los tienes incluidos en esta inversión de 797 mejor cómo hacer esta inversión cómo hacer esta inversión es un pago de una cuota que lo puedes hacer con tarjeta de crédito y lo pueden hacer en este link esperenme ya los comparto con ustedes para que lo puedan tener acá lo voy a compartir en el chat en este link que acabo de enviar ahí encuentras cómo pagar una sola cuota de 797 lo puedes pagar con tarjeta de crédito usando Paypal lo puedes pagar y ya tu tarjeta de crédito lo difiere a las cuotas que necesites o tenemos para aquellas personas que dicen bueno no tengo un cupo de 797 ¿qué hago? tenemos 5 cuotas lo puedes financiar a 5 cuotas pagando un total de 827 dólares pagas hoy arrancas hoy mismo con una cuota inicial de 297 dólares y haces otros 4 pagos mensuales de 132 es decir 4 pagos de 132 dólares con 50 centavos más la cuota inicial y pagas 827 dólares ahora para las personas que no tienen tarjeta de crédito no quieren usar su tarjeta de crédito en ese link encuentran otras opciones o nos pueden mandar un correo a soporte arroba cursos para coaching punto com y pueden hacer una transferencia si están en Estados Unidos hacer un depósito local en el banco de Wells Fargo en este link encuentran los detalles si estás en Australia o tienes conexión en Australia por alguna razón puedes hacer una consignación en el Commonwealth Bank también encuentras los datos acá o si estás en Colombia solo en Colombia puedes hacer un depósito en la vivienda ahora para las personas de otros países que en Estados Unidos Australia Colombia los otros países pueden hacer un giro internacional por Western Union el pago por cuotas también se puede realizar por cualquiera de estos medios también lo puedes hacer las 5 cuotas una cuota inicial de 297 y después 4 pagos mensuales de 132.50 también se pueden hacer por estos medios ¿de acuerdo? ahora ¿por qué empezar ahora? ¿por qué hacerlo ahora mismo? porque las personas que se vinculen ahora pueden participar en una serie de charlas en vivo que vamos a iniciar muy pronto y esto es para las personas que se unan ahora mismo una serie de charlas en vivo de cómo vivir en bienestar en estos tiempos con todo el tema que vemos en las noticias temas políticos financieros corrupción esto, lo otro terrorismo etcétera, etcétera cómo vivir en bienestar en estos tiempos eso va a ser una serie de charlas en vivo que van a tener las personas que se vinculan ahora al programa ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? entonces obtienes todo esto en este programa avanzado de entrenamiento y lo único que tienes que hacer es ir a este link cursosparacoaching.com slash sercoach slash iniciar ahora para aquellas personas que dicen bueno yo no quiero dar este paso donde voy a obtener todo este programa con todos estos extras con todos estos niveles y demás yo tengo curiosidad pero no o no quiero convertirme en coach o quiero algo un poco más pequeño puede ser por tema financiero por lo que sea algunas personas van a decir esto es lo mío yo quiero todo esto dame todo este programa todos estos módulos todos estos extras listo es el que vale 797 pero hay otra opción para aquellas personas que dicen mira yo quiero empezar por algo más pequeño y es que hemos fraccionado puedes hacer la parte inicial de este programa y para esto si quieres envíanos un correo a soporte arroba cursosparacoaching.com y te contamos de qué se trata cuáles son los módulos y cuánto vale es una fracción del programa completo obviamente no recibes todos los extras recibes algunos extras no recibes todos los extras que mencionamos no recibes todo el programa completo no necesariamente pues no necesariamente cada uno de ustedes está interesado en lo mismo pero hay una fracción que hemos puesto a disposición de ustedes entonces lo único que tienes que hacer es enviarnos un correo a soporte arroba cursosparacoaching.com pero para aquellas personas que si quieren de una vez convertirse en coaches que quieren obtener todos los extras y demás entonces puedes ir a este link cursosparacoaching.com slash sercoach slash iniciar listo voy a tomar entonces ahora preguntas ok voy a tomar ahora preguntas y me disculparán si me disculparán si hay algunos que me salto simplemente o por relevancia o por tiempo ¿de acuerdo? ok Jillian dice vivir con una enfermedad que es mi caso el estrés o pánico llega a momentos ¿cómo aplacarlo? excelente pregunta Jillian porque como yo mencionaba la vida nos trae sorpresas la vida es un misterio y entonces para algunos va a ser como mencionaba yo que el mundo nos tira bolas curvas pelotas curvas como dicen por ahí una enfermedad es uno de ellos el valor de esto Jillian es notar lo siguiente cuando yo digo mi enfermedad me produce mi ataque de pánico mi enfermedad me produce esta tristeza mi enfermedad yo estoy asumiendo que la enfermedad tiene algo intrínseco y eso no es cierto eso es solamente una idea eso es una creencia cuando tú vuelves a notar un momento ¿cómo estoy generando yo este 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 pánico este estrés acerca de esto y empiezas a notar que viene de ti tu cuerpo tú en tu sabiduría haces algo notas algo diferente te abres a la posibilidad de una experiencia diferente y eso es lo más importante el notar que tenemos la posibilidad de algo nuevo de algo diferente sin importar la circunstancia entonces mi invitación Jillian es a que te des esa oportunidad que te permitas reflexionar sobre eso para que notes lo que sale a lo que sale a relucir ¿de acuerdo? Marí Karen una vez más muchas gracias he logrado sentir la transformación de la que hablas definitivamente me siento diferente que bueno Marí que gusto contar contigo también el programa no sabría cómo pronunciar tu nombre Xochitel Minuto perdona que no sea pronunciada tu nombre ¿cuánto dura el curso de coach especialista solo en línea o se maneja? bueno el curso que nosotros ofrecemos es totalmente virtual no tenemos opciones presenciales además por el tema de costo eso nos permite brindar este nivel de especialización este nivel de contenido a este precio es porque no tenemos que pagar arriendos ni locaciones ni nada de eso aprovechamos toda la tecnología virtual para poner a exposición de ustedes a este precio entonces ahora eso no implica que no haya contacto directo no haya tema como parecer presencial como estas clases que estamos teniendo el curso dura como mencionaba y sé que puede ser haber hecho esta pregunta antes de que yo contara pero el promedio seis meses esperamos ¿de acuerdo? gracias Lili por ofrecerte Connie si quieres comunicarte por Skype con Liliana o Ivne aquí está Liliana muy queridamente nos provee Liliana trabaja con nosotros dentro del equipo ICG si quieres charlar con ella y te entiendo perfectamente yo era una persona que desconfiaba absolutamente de lo que fuera internet y como vean mi tarjeta de crédito y me la van a clonar y me van a aparecer gastos de no sé qué tal otra créanme que entiendo esto yo también lo viví y la única razón por la cual yo doy mi cara yo presto mi nombre yo estoy al frente de todo esto y me pueden conocer desde me lo he dicho estoy en todas Facebook y demás es precisamente por la honestidad de esto de lo contrario no llevaríamos siete años como llevamos no llevaríamos ya me hubiesen metido presa si esto fuera una estafa de algún sentido créanme que créanme que no y además contamos nuestro sistema de procesamiento de tarjeta de crédito es Paypal que es toda la seguridad total y absoluta del pago de ustedes y ya llevamos alrededor de siete años de manera formal mucho antes sin serlo de entrenamiento tan formal llevamos siete años en este tema tan formal y pueden chequear nuestra página de Facebook para chequear todas las recomendaciones y demás de todos nuestros estudiantes pero te entiendo perfectamente Connie la inquietud ok David creo que ya contesté el tema del valor ok Marie tengo una pregunta es lo que llamamos el distrés es aquel estrés bueno generado por situaciones de expectativa buena por ejemplo antes de un nacimiento antes de un viaje dices que es un tipo de estrés bueno puedes hablarnos sobre tu punto de vista al respecto mira Marie ahora yo como tal no creo en el estrés en que haya en que haya necesaria necesariamente algo bueno con el estrés para mí lo importante es notar de dónde está viniendo esto claro yo puedo sentirme emocionada mi equipo de fútbol ganó nació nació mi bebé claro yo me puedo sentir emocionada pero para mí lo importante es notar de dónde viene muchas veces muchas de las emociones que nosotros sentimos no las interpretamos como es y no las interpretamos como es porque asumimos por ejemplo que yo diga no hay esta oportunidad de negocio no y hasta todo el mundo le está yendo súper bien en esto no yo lo voy a hacer claro que yo puedo claro y uno dice uy esta emoción y esta excitación llamémoslo así suena como positiva me está impulsando algo pero si yo noto que viene de mi pensamiento yo voy a poder darme un momento de perspectiva y decir oiga esto realmente como es está respondiendo a este pensamiento de miedo a este pensamiento de inseguridad pero vivir la experiencia de la vida es completa es completa de acuerdo y entonces en ese sentido para mí el vivir las emociones tampoco tiene nada de malo lo importante es notar de dónde están viniendo para yo tener más perspectiva y así más criterio de acuerdo ¿está tu inquietud? Connie déjame saber si contesté tu inquietud con el contacto que te di también por favor Elizabeth qué bueno termino este webinar enfocada en mi sentir qué bueno Norma depende como aparece solamente Norma eres Norma de Perú de programa de mentoría si es así mándame si quieres un correo para que charlemos tú y yo déjame saber Xochit Xochit no sé cómo pronunciar tu nombre minuto déjame saber si contesté tu inquietud sobre cómo empezar tu tema en coaching Cristian esa es una excelente pregunta sobre las horas y como decimos en Colombia donde soy me corchaste con el tema de horas sabes que si me corchaste hasta donde llevaba la cuenta creo que eran más de 200 horas pero yo estoy segura que son más de más de 800 más de 800 perdón más de 200 horas de estudio pero creo que contesté lo otro en en lo que acabo de contarles déjame saber si no si tienes alguna pregunta adicional ok Laura la terapia cognitiva habla de creencias irracionales qué diferencia habría con lo que hablas del ver de dónde proviene ahora algo bien interesante Laura con el tema cognitivo y es que el tema cognitivo le da importancia al contenido del pensamiento es decir a a a las ideas que vienen en nuestro pensamiento cuando tú las ves como que el contenido no es realmente lo importante si yo puedo tener una idea que me una idea que me diga no es que yo no soy suficiente no yo no soy capaz no esto no sé qué cuando tú dices oye lo importante no es esto sino es el efecto viene de cuando yo me engancho eso te da yo no tengo que desglosar qué tipo de contenido es es irracional es irracional es justificada no justificada trata cuando tú lo ves y dices oiga esto es algo que por su naturaleza naturaleza del pensamiento es transitoria entonces ahí hay una diferencia porque es que notes cómo tú creas tu experiencia sin importar el contenido del pensamiento es decir sin importar el tipo de idea que viene dentro de ese pensamiento ¿sí? déjame saber si y eso es lo que hace una gran diferencia entre esta filosofía llamémoslo así sobre la que nosotros trabajamos y mucho de las y mucho de las otras terapias y demás es porque dan intentan controlar lo que está dentro de nuestro pensamiento y eso nosotros no necesitamos hacerlo por eso es un tema que se vuelve como un círculo sin fin ¿de acuerdo? déjame saber si eso contesta tu inquietud por favor hola Isela qué gusto que hayas llegado no importa que hayas llegado tardecito no importa bueno ahora se tuvo que ir Inés Durana es fantástico si lo oyes hasta ahora ni lo dudas es lo mejor que he visto en mi tema muchas gracias Inés ok Neos tengo una cliente con estrés depresión ansiedad sabe que tiene que cambiar su percepción de las cosas de la vida pero le está costando hacer la transformación ahora Neos y es un tema bien interesante Neos porque yo no tengo necesariamente que cambiar la percepción fíjate que lo importante no es nuevamente como yo mencionaba la diferencia entre el contenido de lo que yo pienso porque por decir algo si yo valido el hecho de que yo sufro una enfermedad que me causa tristeza pues si yo valido ese hecho voy a decir ah no pero entonces ¿cómo hago para ver esto positivamente? necesito verlo positivamente no es que yo no lo estoy viendo positivamente un minuto hay que dar un paso atrás y es anotar de dónde está viniendo esa experiencia ¿de acuerdo? igual Neos si eres la Neos que creo que eres note es importante que todo esto se responde en el módulo 3 pues en el módulo 1 2 vas experimentando todo esto por ti misma en el módulo 3 empiezas a saber ya qué hacer con clientes cómo ayudarles cómo ayudarle a un cliente a que vea el poder de esto cómo ayudarle a un cliente para que empiece a sentir esto ¿de acuerdo? Rocío yo estoy ya en el programa ya voy en el módulo en el segundo módulo es una experiencia fascinante y va cambiando mi vida mi mirada con este entendimiento soy sincera en que tuve muchas dudas para iniciar pero es una de mis mejores decisiones que he tomado quiero convertirme en un coach desde Perú Rocío muchas gracias ya sé que Rocío eres gracias y luego todos estos comentarios en las charlas muchas gracias también Natividad desde República Dominicana muchas gracias Natividad Lilian no entendí muy bien tu comentario por si me lo puedes ampliar el último comentario que hiciste no lo entiendo realmente puedes ampliar te lo agradecería Diana Gómez el valor de 797 dólares incluye hasta la especialización y cuál es la explicación del por qué es tan barato y si la certificación tiene un nivel internacional ok el nivel de especialización en tema de transformación está incluido en los 797 son 8 módulos los primeros 4 es lo que lo que en el mercado se conoce como lo que en el mercado se conoce como como un entrenamiento en coaching nosotros tenemos 4 módulos adicionales que es el nivel de especialización en transformación Diana varias razones por las cuales esto es tan económico una de ellas es porque nuestro funcionamiento es 100% virtual entonces nosotros no tenemos que pagar oficinas arriendos arriendos con las oficinas espectaculares que el estudiante es el que termina pagando esas oficinas espectaculares cuando vas a tener el mismo nivel de efectividad yo sé que muchas escuelas dicen no el coaching tiene que hacerse presencial porque si no no se siente no es cierto eso es una creencia eso es otra idea es como decir el ser humano no puede desarrollarse a menos de que sea persona a persona no es una creencia pues que van a defender y yo no tengo nada malo no tengo nada en contra de ello es su creencia yo tengo no sé cuántos años de experiencia en esto trabajando con cientos de clientes y para mí el tema virtual funciona muy bien por varias razones yo puedo desarrollar mi coaching presencial claro que sí pero yo puedo hacer mi entrenamiento virtual entre otras porque no tengo que depender de los horarios de alguien más no tengo que vivir en trancones en esos como se dice en esos tranques de tráfico en que puedo entrenarme cuando quiera en que puedo tener clases virtuales y para esto va al mundo o sea si miramos el gran desarrollo de las universidades a nivel mundial cada vez están yendo más a lo virtual y hay una razón para eso ¿de acuerdo? entonces ese es un tema ahora el tema de la val y de la certificación esto es un tema bien interesante Diana y es por lo siguiente el coaching es una es una profesión que no puede ser homologada hay todo tipo de coaches de coaching hay coaching personal coaching para deportes coaching para parejas coaching para eso y cada escuela tiene un contenido diferente ahora hay unas organizaciones a nivel mundial son organizaciones 100% privadas nada gubernamental ni nada 100% privadas que dijeron no el coaching que nosotros decimos es el único que existe y eso no es cierto es el coaching que ellos quieren decir que son el único que existe cuando un cliente va a buscar un coach al cliente no le importa si el coach tiene un sello o no tiene un sello al coach perdón al cliente no le importa si el coach tiene un sello o no tiene un sello el coach que es lo que firma que es lo que hace a quien contrata a la persona con la que conecta a la persona que le puede demostrar que le puede ayudar y eso no lo hace un papel eso lo hace tu nivel de entrenamiento tu nivel de saber cómo ayudar a un cliente ¿de acuerdo? entonces ¿por qué yo sí les digo a la gente que se certifique que tenga un diploma y demás? porque eso le da seguridad al coach de decir mira yo hice un entrenamiento cuando va a una empresa algunas empresas le dicen bueno yo quiero ver que tú estudiaste esto listo pero esto es una industria tan variada que ni siquiera en países que llevan con el coaching mucho tiempo como Estados Unidos tienen un tema de homologación además porque nosotros y no hay un tema gubernamental eso no es cierto es que el único coaching que vale es este no es cierto obviamente lo van a decir pues porque fueron quienes lo crearon pero en la vida real si tú te pones a pensar tú vas a contratar un coach tú no lo contratas porque tenga un papel tú lo contratas por la conversación que tuviste con la persona por lo que la persona te está mostrando de ti y eso no lo da un papel ahora temas como Estados Unidos por ejemplo lo que mencionaba que el coaching lleva tanto tiempo hay muchísimas organizaciones que dicen certificar a los coaches lo importante nuevamente es tu capacidad de generar transformación ¿de acuerdo? pero obviamente ahí sí como dicen cada uno va a contar la historia dependiendo de lo que de lo que quiere creer entonces yo lo que sí sé es que yo conozco muchísimos coaches que han invertido miles y miles y miles de dólares por obtener un certificado y al final del día no quieren clientes ¿por qué? porque eso no garantiza a los clientes ¿de acuerdo? bueno muchas gracias Carla José Carmen muchas gracias este programa es maravilloso muchas gracias Juan Ernesto ¿cuál es el coste en pesos colombianos? Juan Ernesto me corchas pero yo diría 8x324 debería ser cerca de los 2.400.000 si mal no estoy dependiendo de la tasa de cambio muy bien que bueno Cristian yo quiero convertirme en coach porque sé que para eso nací para ayudar a las personas que bueno María Eugenia complejo yo te puedo decir que podemos mantener el precio de 797 dólares por lo menos por una semana pero de ahí en adelante no me comprometo por lo que te digo es un precio que nosotros hemos mantenido por muchos años y fíjate por ejemplo que lo que Diana nos preguntaba anteriormente nosotros tenemos no el ICG como tal yo recibo muchas comunicaciones de gente de la industria que me dice Karen es el como lo mantienes a ese precio mira que no sé qué mira que tienes que subirlo tienes que subirlo tienes que subirlo entonces y además pues porque llevamos hace muchos años con eso eventualmente lo vamos a subir hemos mantenido esa espera en consideración con muchas personas de países donde el dólar se ha encarecido mucho entonces pero no me echo más de una semana puede ser que lo mantengamos como puede ser que no no te lo puedo garantizar ¿de acuerdo? bueno Rubén muchas gracias Álvaro claro que sí vamos a vamos a poner la grabación de esta charla disponible por unas horas probablemente solamente sea por unas horas pero pues te mandaremos un correo avisándote y para los estudiantes del ICG lo tienen todas las charlas que yo hago las encuentran en su sección de extras todas las charlas para que las puedan escuchar las veces que quieran muy bien muchas gracias Álvaro Isela excelente todo lo que comentas Karen la verdad la pasión con la que lo transmites es fascinante la manera en como tú transmites tu conocimiento muchas gracias Isela esto para a mí es está bonita Liliana gracias Isela esto para mí es es pasión pero porque es algo que he vivido yo creo que eso es lo que hace que que uno pueda seguir hablando de esto por tantos años con la misma con lo mismo es porque que lo vivo porque sé que funciona porque no no es algo lo que tenga que creer en no tengo que creer en esto es algo que ya que vivo ¿de acuerdo? Alex Moreno me ha gustado escucharte este curso me servirá también para dar coaching a adolescentes claro que sí Alex te va a dar las bases para esto claro que sí para trabajar con todo tipo de personas porque ya te vas a dar cuenta que nuestro sistema operativo como seres humanos y ya si quieres especializarte también tenemos la opción en tema de adolescentes la vamos a abrir muy pronto si quieres especializarte en eso pero la parte inicial del programa claro que sí te va a ayudar con esto Alonso con lo que mencioné en el programa no te preocupes que no me las mayúsculas si quieres date la oportunidad de volver a escuchar el correo el correo perdón el webinar date la oportunidad de volver a escuchar y ahí sí como el cuento tómame mi palabra de notar eso que estoy notar lo que compartí notar de dónde viene ese estrés ¿de acuerdo? Felipe ¿las clases son en vivo? hay algunas clases en vivo pero gran parte del entrenamiento son videos pregrabados y el porqué es esto para que tú los puedas ver y volver a ver y volver a estudiar cada uno tiene un ritmo de estudio diferente entonces para que tú lo puedas hacer a tu tiempo y en las clases en vivo es como lo hacen las grandes universidades en las clases en vivo ya la gente ha estudiado y viene con las preguntas y trabajamos las preguntas porque qué sentido tiene que vuelvas a repetir lo mismo que ya por ejemplo entendiste en una charla trabajamos solamente las preguntas ¿de acuerdo? listo perfecto ok Andrés nos me pregunta ¿el ICG está acreditado con la federación ICF? hay dos tipos de hay dos tipos de acreditación de la ICF una es la que tiene la escuela y otra es la que un coach si quiere acreditarse con la ICF tiene que lograr así tú vengas de una institución acreditada a la ICF tú tienes que hacer tu proceso personal como coach la respuesta es no y es porque porque a pesar de que yo respeto a la ICF los conozco he sido facilitadora hace unos años para ellos hay cosas en los que filosóficamente no estamos de acuerdo con la ICF entonces pero eso no quiere decir nada ni bueno ni malo de ellos o sea estamos tenemos desacuerdos filosóficos y tenemos desacuerdos económicos con la ICF entonces la respuesta es no Andrés ¿de acuerdo? Mili Ángeles gracias carne estamos en contacto ahora lo de la ICF y gracias Mili lo de la ICF es la explicación que también daba antes con el tema de las acreditaciones ¿de acuerdo? pero como digo no entro particulares de la ICF y demás son personas que respeto muchísimo y lo que más me gusta de la ICF es en la intención con que nacieron de 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 alguna forma ayudar a mejorar la calidad de coaching en eso estoy totalmente de acuerdo con ellos o sea que bueno que el coaching tenga un muy buen nombre en todo el mundo o sea haría el trabajo mucho más fácil en esa parte estoy de acuerdo ¿de acuerdo? ok ya lo contesté Oscar Rivas me gracias por esta presentación Oscar claro que sí me puedes escribir soporte arroba cursos para coaching punto com ¿de acuerdo? me imaginé Neus si eres la Neus que pensaba entonces no te afanes que todo esto lo puedes vivir en el programa módulo por módulo Connie me encanta este programa yo amo el coaching y sé que es lo mío de acuerdo a mí también me encanta claro que sí minuto tema con los pequeños temas con grandes que bueno y hay mucha gente de nuestros muchos coaches de nuestra institución que trabajan con niños porque que bueno como nos hubiera encantado a todos que alguien nos hubiera contado como creamos nuestra experiencia de vida que alguien nos hubiera contado que era opcional creer ciertas cosas del mundo que era opcional engancharnos en nuestro pensamiento que todo eso el volver a en lugar de salir como como muchos a creer todo el condicionamiento del mundo y que la vida es así y esto se trata que bueno y por eso tú tan pronto empiezas el programa empiezas a darte cuenta de esto y eso son cosas que se comparten de manera natural con los pequeños ¿de acuerdo? Graciela Karen vivo diariamente los resultados poderosos de este entendimiento estoy feliz de saber que están por venir charlas relacionadas con temas sociales actuales que atraviesan nuestro día a día ¿de acuerdo Graciela? a mí también por eso creé las charlas ¿de acuerdo? María Elena gracias Karen me siento tocada con el tema te escucho porque te creo muchas gracias María Elena Rodolfo Edgardo ¿cómo afectan las creencias profundas de las personas en la selección del sentir? fíjate que la creencia profunda Rodolfo nosotros en este en este ámbito hemos creído no es una creencia la creencia hay que hacerle algo hay que limpiarla hay que manejar el pasado hay que verla ¿qué es una creencia? fíjate ¿qué es literalmente ¿qué es una creencia? es una idea que validamos permanentemente es una idea que permanentemente le damos valor le prestamos atención y le damos entonces si tú empiezas a decir oye espera esta creencia ¿dónde existe? existe en mi mente ¿y cuándo tiene efecto en mí? cuando le presto atención ¿ok? listo te propongo Rodolfo que te des ese espacio de eso de decir oiga de notar eso ¿qué es esa creencia? y te apuesto que vas a sentir diferente te apuesto que vas a tener una perspectiva diferente de esa creencia ¿de acuerdo? Jesús en México si me puedes expandir un poco más tu pregunta porque no creo que la no la entendí muy bien tienen el reconocimiento de conocer no entiendo muy bien tu pregunta o comentarios me ayudas con eso Begoña yo recomiendo totalmente este programa y la sensación de que estamos totalmente conectados a la escuela de Karen porque cada semana hay clases nuevos videos entrevistas grupos de Facebook muy activos para mí un antes y un después de mi vida personal y profesional como coach muchas gracias Begoña bonitos comentarios muchas gracias minuto me pregunta voy a decirte minuto porque no supe cómo pronunciar tu nombre me muero la vergüenza aquí también se trabaja sobre tiempos objetivos y subjetivos y con coach horizontal hay varias de las cosas que no soy familiar con eso de coach horizontal no sabría decirte específicamente a qué te refieres pero este tipo de coaching se basa en lo más esencial y desde ahí todo tipo de aplicación con el ser humano porque hablamos de la naturaleza del ser humano entonces desde nuestra naturaleza desde nuestro funcionamiento psicológico sí hablamos de todo el tema de metas y objetivos y demás pero desde el funcionamiento del ser humano no desde las expectativas de yo necesito ser más tener este dinero y demás porque todos son paradigmas que nos llevan a seguir en ese círculo sin fin de 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 estrés y demás porque se asume y el paradigma es mi bienestar o mi felicidad viene de afuera hacia adentro y no hay tal ¿de acuerdo? bueno voy a seguir acá Sandra muchas gracias Karen me emociona el coaching que bueno Sandra muchas gracias claro que sí minuto hasta donde tengo entendido como coach nosotros podemos contratar en distintas empresas a nivel face to face claro que sí o sea porque el entrenamiento sea virtual no quiere decir que no tenga que practicar solamente virtual a mí me encanta virtualmente porque me la paso viajando entonces a mí me encanta que solamente para mi trabajo la gente me dice ¿dónde es tu oficina? en mi computador entonces yo tengo clientes en todas partes del mundo y ahora hay empresas con las que trabajo que sí requieren que uno esté presencialmente por el manejo de equipos y porque su paradigma les dice que se necesita entonces efectivamente viajo a muchos países por temas de trabajo especialmente con empresas entonces uno puede hacer el coaching lo puede hacer uno virtual por teléfono por computador presencial en una oficina como lo quieras hacer lo que a cada uno le resuene más ¿de acuerdo? José Luis gracias por todo este programa muy interesante muchas gracias José Luis sí, Gloria Yanet lo que les contaba los estudiantes del ICG tienen acceso a esta charla permanentemente en el área de extras y lo vamos a poner muy probablemente por algunas horas para los otros Gilean escucharte Karen me hizo entender que aún paradigmas fuertes y aún no sé cómo soltarlos pero ya lo identifiqué por eso tus comentarios son asertivos a eso me refería ah bueno gracias Gilean de acuerdo y fíjate que hay un tema y es que a mí algo que me impacta es que por las por las no sé las creencias el condicionamiento y y y y haber validado tantos paradigmas nos dice oiga no es que el ser humano necesita que le digan el cómo cómo hago el paso el uno el dos tres momento en qué momento en qué momento se nos olvidó que nosotros tenemos una sabiduría tan poderosa internamente que es más bien es notar aquello que nos está bloqueando el acceso a esa sabiduría a esa creatividad a esa perspectiva a ese no entonces es saber en qué dirección mirar eso es fundamental saber en qué dirección y eso me costó muchísimos años incluso dentro de la industria de coaching estar mirando en la dirección equivocada llegar a un punto de fatiga y de agotamiento en el que esto no puede ser esto no funciona esto funciona por un rato y fuese despertara claro si yo parto de este paradigma e intento es como controlar ganarle al paradigma ser mejor y ser esto es un círculo que nunca acaba y fue decir un momento aquí tiene que haber algo más estoy mirando en la dirección que no es ¿de acuerdo? Mario Genia gracias también Jillian gracias por tu comentario Álvaro si no te preocupes que vamos a enviar la grabación Mía hola ¿me pueden mandar la grabación? claro que sí Mía Magda muchísimas gracias tomé notas escritas en letras doradas que me ha tocado profundamente que bueno que bueno Magda me encanta Jairo definitivamente quiero ser coach que bueno Jairo nosotros les enviamos la charla por correo Clara muchas gracias lastimadamente solo puedo conectarme me interesa me gustó mucho el tema que bueno y la profundidad con la que me la manejaste que bueno Clara Inés muchas gracias por tus palabras Rodolfo lo importante es que es muy bueno poder hacer que nuestros alumnos puedan lograr este discernimiento y fíjate Rodolfo que es fundamental que uno lo vea primero porque el resto de lo que pasa en mucho de esto es que uno dice ah esta es una buena idea la voy a compartir con todo el mundo y no hay impacto cuando uno lo vive y por eso les decía esa invitación a esa reflexión es tan importante porque cuando uno lo vive es el ejemplo que yo doy de ir a un restaurante y probar la comida no decir ah ese restaurante dicen que es muy bueno no es haberla probado y eso tiene un impacto en el otro ser humano ¿de acuerdo? Ivonne hola Karen que gusto saludarte perdón llegué tarde no te preocupes claro que sí Ivonne no hay problema vamos a enviar la charla estaremos en contacto mi querida Karen dice Cristian que bueno todo este largo entrenamiento que bueno Cristian desde Ecuador muchas gracias Juliana soy contadora y estoy buscando dar un giro a mi vida tenemos varios contadores en el programa siempre me ha gustado ayudar y hacer parte de la vida de las demás personas estoy pensando en dar este gran paso está mal en pensar que esto me puede ayudar a la mejor calidad de vida y mis ingresos claro que no Juliana claro que no o sea no está mal pensarlo yo soy ingeniera de profesión y le di un cambio a mi vida 100% con el coaching porque para mí esto era lo que me apasionaba esto era lo que me movía entonces digamos que yo estudié ingeniería mejor y eso es un tema para vivir que independientemente para personas como tú que quieren dedicarse a esto claro que sí y para personas que quieren que no les interesa esto como profesión pero como complemento buenísimo también ¿de acuerdo? Bromio ¿cuánto cuesta una sesión de coaching? dependiendo Bromio dependiendo del coach yo te puedo decir dependiendo del coach una sesión de coaching puede ir desde los 70 dólares hasta los mil dólares por hora dos mil dólares que sé incluso más ¿de acuerdo? depende depende del coach Connie Karen Karen dame una idea de cómo empezar a organizar los pensamientos Connie mi respuesta sería te voy a decir un paso a la vez tú escuchaste algo en esta charla y parte de eso es volver a reconectar con tu sabiduría pero si tú notas cómo estás creando tu experiencia la respuesta te va a venir de ahí también entonces date la oportunidad de notar de dónde viene tu experiencia de vida y mi recomendación es vuelve a escuchar esta charla y vuelve a escuchar esta charla y verás que es esta parte porque yo decirte cómo organizar tus pensamientos y es por eso que muchas de las cosas de esto no le funcionan a uno cuando uno lee un libro no sé qué y no lee es porque esa respuesta es mucho más poderosa cuando viene de ti lo que pasa es que uno cuando está tan enrolado cuando está tan enganchado con el ruido mental pues obviamente no siente esa respuesta entonces mi mayor recomendación Connie es date el espacio de notar ese efecto de notar tus pensamientos no de engancharte con el contenido las ideas de ese pensamiento ¿de acuerdo? y para eso yo creo que te va a servir mucho el volver a escuchar el volver a escuchar esta charla por ejemplo hola Norma dale no te preocupes si quieres mándame un correo mándame un correo y y y y te cuento de esa diferenciación Mario Eugenia si el programa te enseña cómo ofrecer tus servicios como coach de acuerdo Felipe gracias por las charlas creo que tomaré tu curso ahora debo ir a ver el partido Chile-Colombia Felipe bueno que bueno Felipe será todo un gusto contar contigo en el programa Flor debo desconectarme en este momento pero quedo atenta a las novedades de tu programa interesadísima en tomarlo muchas gracias por compartir tus conocimientos evidentemente hay una conexión con lo que estoy buscando hacer como coach que bueno Flor excelente también tenemos muchos coaches que toman el programa por ver por el nivel de profundidad de este ¿de acuerdo? Carlos Karen muchas gracias cada vez que te escucho me inspiras y aprendo inmensamente lo mejor de lo mejor para ti muchas gracias Carlos que bueno que bueno Flor Carlos muchas gracias Rocío bien Karen yo también soy ingeniera y ahora estoy dando un giro a mi vida gracias por todo recomiendo el programa a todos hasta la próxima muchas gracias Rocío ok 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 minuto esto va aún más profundo que la programación neurolingüística va al paso antes y más profundamente que la programación neurolingüística ¿de acuerdo? el sí hola Karen felicitaciones por todo tu trabajo quisiera saber si recibiste mi correo acerca del estrés él si no lo tengo presente en este momento pero voy a revisar voy a revisar Bromio gracias por la conferencia felicidades por tu trabajo un gran abrazo y mucho éxito Iberia soy asistente médico en Estados Unidos excelente excelente Iberia que bueno que bueno y este es un tema que complementa muchísimo el tema de todas las ciencias se complementan porque al final del día cualquier resultado cualquier tema que involucre a un ser humano depende del sistema operativo depende del funcionamiento psicológico del ser humano ¿de acuerdo? Connie dice gracias para reunir mi dinero llevo varios meses siguiéndote que bueno que bueno Connie bueno José el link para volver a escuchar la charla se los mandamos por correo electrónico estén siempre siempre muy pendientes de nuestros correos siempre por ahí es que nos comunicamos con ustedes ¿de acuerdo? de acuerdo por correo electrónico lo mismo Luis Collao perfecto ah bueno el certificado se manda Jillian por PDF porque antes los mandábamos físicamente y eso fue logísticamente se convirtió en todo un problema por los correos los sistemas y los servicios de correo de cada país y estábamos gastándonos casi 100 dólares para enviar que llegara un diploma los enviábamos desde Australia los mandamos por PDF en calidad de impresión y cada uno cuando lo quiera lo puede imprimir se manda por PDF se manda electrónicamente ¿de acuerdo? Fernando Enrique hola Karen mil gracias tú estás la fantástica como todas en estos meses que llevo en el ICG estoy viendo y sintiendo mi transformación mil gracias que bueno que bueno ¿por qué no hicieron un coaching vocacional Álvaro? no entiendo mucho el tema quisiera saber si primero me voy a introducir María Elena va más profundo de la PNL nosotros solíamos enseñar programación neurolingüística y esto fue como oiga acá hay un tema de por qué a veces funciona y a veces no funciona por qué funciona con ciertas personas y no con otras personas por qué a veces funciona y luego pasa el efecto y este programa es la respuesta a todo esto es un tema más profundo que la PNL ¿de acuerdo? Alex Moreno gracias Karen recibió un fuerte abrazo Mariluz como siempre enriquecerá la charla Álvaro claro fíjate que para el tema de cambiar profesiones o para elegir profesiones esto es indispensable ¿por qué? porque ¿cómo tomamos decisiones? si estamos basados en cierto paradigma no vamos a tener ni claridad ni perspectiva el ser humano necesita claridad para tomar decisiones y eso es lo que muchas veces no tenemos ¿cómo tenerlas? ¿cómo tenerlas? ¿cómo tener esa claridad de perspectiva cuando todo el tiempo estoy pero mira oh que esto pasará mira que esto mira que si esto no sé qué mira que a fulanito no le va a gustar mira que con esto no se hace dinero mira que con esto uno tiene tanto ruido mental que es imposible tomar una decisión con ruido mental ¿de acuerdo? Jesús dice tendrás el reconocimiento ante conocer asumo que conocer debe ser una entidad y no la conozco Jesús la verdad y no asumiría que no la tenemos porque no me suena a menos de que el departamento de soporte me diga lo contrario muchas de las personas que les interesan de nuestro programa que les interesa alguna certificación lo que hacen es con nuestra certificación presentarse y sé que hay varios institutos que han certificado a nuestros coaches también para aquellos que les interese la certificación ahora lo que yo les digo cuando ustedes salen a la vida real a trabajar con un cliente a presentarse ante empresas y demás se van a dar cuenta que lo único que importa es que ustedes tengan un buen entrenamiento no X o Y o Z se van a dar cuenta cuando estén en campo como digo yo ¿de acuerdo? sin querer decir por favor no me malinterpreten nada malo ni nada malo ni nada bueno acerca de las certificaciones ¿de acuerdo? Diana gracias ya me siento dentro del programa espero iniciar muy pronto abrazos desde tu país muchas gracias Diana que bueno el si Karen quiere realizar el curso pero necesito financiarlo quisiera saber si consigno la cuota inicial mañana podría consignar las cuotas a partir de final de dos claro que sí el si mándanos un correo mándanos un correo y que bueno que empieces de una vez empiezas a entrenarte empiezas las charlas buenísimo además los que empiezan hoy mañana tenemos una charla muy chévere con una profesora invitada a la misma hora que empezó esta charla entonces los que empiezan hoy mismo mañana tienen su primera clase en vivo también entonces pues que rico que nos acompañen en esa charla también listo Álvaro confío que te haya solucionado o resuelto tu inquietud con el tema vocacional también bueno creo que llegamos al final de la charla muy a las dos horas en punto muchísimas gracias a todos los participantes a todos los que han estado estoy de acuerdo hoy por hoy el coaching vocacional es de gran importancia claro que sí claro que sí de acuerdo bueno que bueno Connie será un gustazo tener contar contigo en el programa también Rosa mil gracias también bueno ya me voy a despedir y yo los comentarios y no me aguanto las ganas de decirles a todos los que empiezan el programa hoy mismo espectacular qué rico contar con ustedes qué rico contar con ustedes en las próximas en las próximas charlas en las próximas charlas en vivo que hagan parte de la comunidad que empiecen a enriquecerse de este entendimiento sé que es algo que cambia vidas lo digo por experiencia propia y por la experiencia que he visto en cientos y miles de personas entonces qué gusto que empiecen ustedes los que van a empezar ahora mismo qué gusto y qué gusto contar con ustedes en la serie de charlas que les contaba que vamos a empezar muy próximamente y bueno para mí es todo un gusto a los que ya hacen parte del ICG un agradecimiento como siempre enorme por esa confianza que nos tienen por hacer el ICG posible por ser multiplicadores de bienestar para mí eso es lo que cambia el mundo es ser multiplicadores de bienestar multiplicadores de entendimiento eso es lo que cambia el mundo a todos un abrazo grandotote ah no espérense que no me están viendo yo pensé que me estaban viendo ahora sí todos un abrazo grandototote un besote grandototote mucha suerte para todos los que vamos a ver fútbol dentro de un rato y bueno un abrazo grandotote en serio que sí muchas gracias y voy a seguir acá en los últimos comentarios también está el link para los que se quieren vincular ahora mismo y nos encontramos pronto gracias mucha suerte chao chao Gracias por ver el video.